hola hola soy seba restrepo el profe y les doy la bienvenida a mi canal educ acción y pedagogía en el presente capítulo del recomendado de la semana les traigo un libro sorprendente llamado pon tu aula de cabeza de aaron sanz y jonathan berman un método súper interesante a través del cual se están propiciando procesos de innovación educativa y están transformando la educación así pues que conectados vamos vamos a ello aaron sanz y jonathan berman son químicos y pioneros de lo que hoy se conoce como el movimiento del aula invertida empezaron a experimentar con la idea de grabar el contenido de las clases en vivo la idea era que los estudiantes vieran dichos vídeos en casa y que trabajaran en ejercicios y proyectos en el salón de clase bajo la superficie del profesor invirtiendo de esta manera la tarea para la escuela y las clases para la casa capítulo 1 nuestra historia cómo crear un aula al revés en este capítulo los autores mencionan que no existe ninguna metodología específica que debe reproducir no hay una lista de tareas que pueda seguir para garantizar los resultados dar la vuelta al aula tiene que ver más con un problema de mentalidad la idea es redirigir la atención quitársela al maestro y ponérsela al alumno y a su aprendizaje en el capítulo 2 el aula al revés en esencia los autores mencionan que el modelo de aula al revés es hacer en casa lo que tradicionalmente se hace en clase a través de vídeos herramientas didácticas entre otras los autores mencionan que el proceso que ellos generan a través de vídeos los dejan para revisión en casa y el proceso que se genera en clase es para asesoría personalizada en el capítulo 3 porque darle la vuelta a su aula los autores mencionan varias características el primero es que el aula al revés habla el mismo idioma que los estudiantes asimismo ayuda a los estudiantes más ocupados auxilia a los alumnos con capacidades particulares destaca a los alumnos con capacidades diferentes permite poner pausa y rebobinar al maestro hay una interacción maestro alumno y alumno alumno de forma indispensable el reconocimiento al educando sea en forma absoluta hace distinciones reales cambia el manejo de la clase cambia el lenguaje de los padres y permite educar a los mismos la clase es transparente y permite que cuando hay maestros ausentes estos vídeos puedan llegar de mejor forma a los estudiantes el capítulo 4 cómo poner en marcha el aula al revés los autores mencionan la tarea de los vídeos se debe considerar mucho cuidado si un vídeo es o no la herramienta educativa adecuada para obtener el resultado educativo que se espera en el capítulo 5 el aprendizaje para el dominio del aula al revés la idea básica del aprendizaje para el dominio es que los alumnos alcancen a su propio ritmo una serie de objetivos en vez de que todos los alumnos trabajen en los mismos temas al mismo tiempo todos trabajan para conseguir objetivos predeterminados el aprendizaje para el dominio suele poner en práctica materias de un cuerpo de conocimientos concretos y en los cuales es necesario dominar un objetivo para tener éxito en todos los objetivos siguientes en el capítulo 6 la descripción del modelo de aprendizajes de aula al revés los autores encuentran una lista de razones por las cuales nunca volverían a emplear un modelo de escuela tradicional entre los que destaca que enseña a los alumnos a hacerse responsable de su aprendizaje el modelo permite personalizar y diferenciar fácilmente el aula ofrece retroalimentación inmediata al alumno ofrece oportunidades de nivelación permite aprender contenidos por distintos medios ofrece múltiples oportunidades para demostrar la comprensión transforma el papel del maestro enseña a los alumnos el valor de aprender fácil de reproducir dicho modelo aumenta la interacción personal asegura que se involucren todos los educandos hace práctica la educación y ayuda a los maestros ayudar los educandos en el capítulo 7 cómo aplicar el modelo de aprendizaje de aula al revés los autores promueven que se debe involucrar a toda la comunidad educativa desde las directivas para orientar las ideas hasta los educandos para promoverlos a desarrollar un proceso mucho más responsable autónomo y autodidáctico hola hola y a ti qué tal te pareció nuestro recomendado de la semana pon tu aula de cabeza un método que nos invita a cambiar los modelos tradicionales de enseñanza y aprendizaje por modelos actuales que permitan comprender los intereses de los educandos y hacer más activa los procesos de la educación no olvides darle a la campanita para que te lleguen todos los contenidos de mi canal educ acción y pedagogía y de igual forma suscribirte a dicho canal y darle me gusta a todos los vídeos de la lista de reproducción yo soy seba restrepo y conectados bye bye